En el marco de la sesión de trabajo del Consejo Consultivo Ciudadano de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en la que fueron presentados los avances del proceso de actualización del Plan de Persecución de Delitos, el Fiscal General Adrián López Olís manifestó que la participación de este órgano colegiado alienta a la conformación de objetivos y rutas de gestión para el fortalecimiento institucional. Durante dicha reunión, en la que se contó con la asistencia del secretario de Gobierno Armando Hurtado y el diputado Antonio Salas, el funcionario destacó que la consolidación de una estrategia que permita garantizar a la ciudadanía certeza en las acciones de Procuración de Justicia requiere de la participación conjunta, de ahí que reconoció el interés de cada asistente por conocer el documento. El funcionario detalló que esta nueva versión en comparación con la primera presentada en el año 2019 ha sido reforzada con más acciones específicas que fueron incluidas luego del análisis realizado por ocho equipos designados que han venido trabajando en diversos ejes. En ese sentido expresó que estas acciones reflejan el esfuerzo realizado a fin de hacer cumplir la función sustantiva de la institución a través de la investigación y persecución del delito de forma expedita, imparcial y profesional, además de que se atiendan los objetivos del proceso penal. En el marco de este encuentro también fueron presentados el tercer informe de resultados y avances de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el segundo informe anual de resultados de gestión de la Contraloría que encabezan Alejandro Carrillo Ochoa y María Isabel Torres Murillo respectivamente, quienes reconocieron el respaldo otorgado por parte del titular de la Fiscalía para su fortalecimiento.